vamos a leer jueces 1 3 cuando lo tenga dice amén dice la biblia así dice entonces judá y usted sabe que judá era uno que iba que él es uno de entre las doce tribus de israel son doce tribus son dos hermanos son doce familias que se expandieron si lo que dice entonces judá dijo a su hermano cuantos aquí tienen hermanos en el señor entonces judá dijo a su hermano simeón sube conmigo al territorio que me ha tocado para que peleemos contra los cananeos yo también iré contigo al territorio que te ha tocado y simeón fue con él tome su asiento mi hermano quiero que tenga este texto en su mente porque vamos a agarrar muchas cosas pero quiero que tenga este texto en su mente judá un hermano le dice al otro hermano sabes que hermano yo ya me dijo dios que voy a vencer ya estamos en la tierra prometida pero en la tierra prometida hay muchas cosas que no hemos que hay muchos gigantes hay muchos anfilisteos hay muchos amoritas hay muchas cosas que tenemos que vencer aunque ya estamos en la tierra prometida entonces quiero que tú me acompañes a mí voy a ir a la guerra porque es tiempo de pelear voy a ir a la guerra y quiero que tú me acompañes a mí pero yo te voy a decir esto que cuando tú vayas a pelear con quien sea yo voy a ir a pelear contigo contra ellos yo me voy a unir a ti y tú te unes a mí en otras palabras al quien tú le atravieses la espada yo también voy a agarrar y le voy a atravesar la espada amén cuántos quieren ir a pelear si bueno entonces fíjense esto le voy a decir un poquito de historia del libro aquí le apunte porque dice el uno dice después de la muerte de josué los hijos de israel consultaron al señor diciendo quien de nosotros subirá primero contra los cananeos para pelear contra ellos y el señor respondió judá subirá quien va a subir primero judá y que significa judá alabanza quien va a pedir primero la alabanza entonces quien le oraron al señor no nomás dijeron porque ellos inician o nomás dijeron para porque ellos cantan bien o porque ellos se ven bien o porque ellos se ven hermosos porque se ven altos se ven bien no 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 vamos a ir y vamos a pelear contra canane canane hermano era un país le hubiera traído el mapa pero canane era un país si como eeuu entonces este ca tenía muchos habitantes o muchas ciudades en en normalmente los que estaban en canane eran los cananitas pero los que estaban en canane tenían muchos habitantes como eeuu tiene muchos habitantes muchos extranjeros muchos habitantes diferentes hay chinos hay japoneses hay mexicanos hay hay guatemaltecos hay de áfrica hay de todo en eeuu entonces dicen tenemos que vencer porque a nosotros nos prometieron ir a la tierra de canane y vencer y ya nos dijeron que íbamos a vencer ya nos dijeron que íbamos a pelear ya nos dijeron que dios iba a estar con nosotros entonces nosotros vamos a ir y vamos a vencer canane que es lo que quería hacer dios lo que quería hacer dios era eliminar matar totalmente a todos los cananitas dentro del pueblo o dentro del del de la ciudad de canan fíjese dice aquí perdón hermanos dice después que murió josué los hebreos no sacaron después que murió josé los hebreos no sacaron a todos los habitantes de la tierra prometida esta es una generación del libro de jueces no sacaron a los habitantes de la tierra prometida se se mezclaron con ellos e hicieron lo que ellos hacían su resultado fue que dios los entregó a man a las manos de sus opresores este libro es este libro es este libro tomó un tiempo de aproximadamente 350 años no para escribirlo sino se se relata de aproximadamente 350 años de vida en este libro empezando con el juez otoniel y terminando con el juez sansón este libro no es cronológico quiero que te entienda esto este libro no es cronólogo como el libro de apocalipsis no es cronólogo no es capítulo 1 ya pasó capítulo 2 capítulo 3 después si yo capítulo 4 si no 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 están cosas ahí está todo aventado y sacan de aquí y lo ponen en el capítulo 2 y sacan cosas de acá que pasaron mucho más después y lo ponen el capítulo 2 y después en el capítulo 10 sacan otra vez cosas de que sucedió ya en el pasado y lo ponen al presente si entonces no es cronológico así como lo va a leer no pasó por eso debemos de estudiar la palabra para poder saber entonces fíjese fíjese dice los jueces que es un juez un juez es alguien que dice culpable o inocente entonces estos hombres mis hermanos en este tiempo hermanos es cuando Josué ya había muerto y Josué era un guerrero de Dios Josué quiere decir Jehová salva y Jehová los estaba salvando los estaba salvando porque siempre que Josué iba a la batalla vencía y Dios le daba la victoria entonces después que Josué muere todos tenían que determinar quién iba a ir a la guerra y quién iba a pelear primero y contra quién iban a pelear y cómo se iban a esparcer estas 12 tribus porque acuérdense haga de cuenta que está viendo un mapa unos se fueron a nueva york otros se quedaron en california otros se fueron a que se yo wisconsin otros se fueron a kentucky todos todo Israel se empezó a esparcer todas las tribus entonces fíjese esto hermano me llama la atención eso bueno pérdense entonces un juez es uno que da juicio entonces estos hombres antes no tenían rey los hebreos no tenían rey y les levantaron jueces en estos tiempos les dieron un juez para que ellos pudieran decir bueno o malo eso no se hace ellos estaban viviendo conforme miraban ellos estaban viviendo hermano conforme ellos pensaban lo que era bueno y lo que no era bueno entonces el juez determinaba si era recto o no era recta la cosa que estaban haciendo ahora estos jueces también aquí hermanos porque ahora los jueces de ahora solamente dicen culpable inocente cállense en orden en la corte es todo lo que dicen ahora es más el presidente de eeuu los presidentes de países lo único que dicen ahora ellos son los comandantes de del ejército ellos son los que determinan los presidentes el presidente de eeuu es el que determina si va a haber guerra o no va a haber guerra él determina y él ni tiene una bala ni le tiran una bala ni avienta un espadazo ni le avientan un espadazo los reyes de antes los encargados de antes mis hermanos peleaban iban con espada si decían va a haber guerra era porque ellos eran los primeros con la espada para pelear ahora los jueces de ahora se creen mucho pero no son como los jueces de antes ahora los jueces de ahora son un poquito más cobardes bueno cuántos de ustedes son jueces nadie yo soy juez dice la biblia el hombre espiritual juzga y qué hace un juez cuántos de ustedes han juzgado o ya nadie o son presidentes entonces un juez juzga pero los jueces de antes iban a la batalla los jueces de antes peleaban los jueces de antes diciendo no no esto es malo ese pueblo está mal vamos a matarlos vamos a vencerlos y vamos a eliminar a todos porque es importante que se elimine todo porque si no se elimina todo y se empieza a hacer pactos con los que no se elimina al rato uno termina haciendo lo que ellos están haciendo y eso es lo que le pasó a este pueblo eso es lo que le pasó en este libro de los jueces eso es lo que le pasó a muchos de los de los de la tribu de judá de 12 tribus 7 no vencieron lo que tenían que vencer en otras palabras solamente cinco tribus vencen a los que tenían que vencer siete de ellos no los vencen entonces estos jueces hermanos eran jueces con espada cuántos de ustedes tienen la espada que es la espada si pero usted tiene usted tiene su espada la tiene filura y cómo hace fila la espada leyendo la biblia la tiene de dos filos o de un filo si así se dice si la tiene de uno de dos cuántos la tienen de uno cuántos la tienen de dos y de tres es que no se no 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 contesta conteste ya fue libres de la mano no ya fue libre porque lo declaramos libre del nombre de jesús el sábado bueno entonces cuántos tienen la espada filuda ok cuántos tienen la espada bien que brilla no ha visto ese comercial de los no no ha visto ese comercial de los marineros hasta dan ganas de ser marinero pero no 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 se la crea los comerciales son engañosos y perversos bueno entonces hay una espada del marinero se ve bien lo enseñan contra el dragón y todo eso y le atraviesa la espada y se deshace el fuego y se para bien y está parecido ese hombre está bien esbelto está grande está alto está bien formado y tiene una espada bien brillosa dice uno me gustaría pero ni espada usan esos tienen la espada pero no la usan bueno así hay cristianos cuántos tienen la espada bien brillosa como ese hombre cuántos no tienen miedo a contestar no si no contestan mejor paro aquí cuántos van a empezar a contestar bueno cuántos tienen la espada bien brillosa y bien limpia cuántos tienen la espada con sangre si vamos a ver pues vamos a ver vamos allí vamos allí a jeremías 48 pero tenga siempre jueces porque allí es lo que estamos hablando jeremías 48 fíjense que estos jueces tenían espada estas tribus tenían espada estos estas tribus tenían que pelear nosotros también somos de la tribu de dios nosotros también somos del pueblo de dios nosotros también debemos de tener espada nosotros también tenemos la espada de dos filos algo bien tremendo bueno es que mira hermano llega a su casa y lea lee el capítulo 1 bueno fíjense esto entonces 48 que 10 dice maldito sabe que es un maldito lo opositivo a bendito entonces nosotros somos bendecidos por medio de la sangre de cristo entonces nosotros somos bienaventurados o somos dichosos pero el que es maldito es un wicked es un maldito ese no sirve delante de dios está mal está maldecido si está maldecido delante de dios no sirve dice maldito el que hace la obra del señor con engaño pero hay unos que quiero agarrar el el 10b porque ese es el a este es el b maldito el que retrae su espada de que de sangre no sé si alguien tiene la biblia de dios habla o la biblia latinoamericana nadie ok entonces dice maldito el hombre que tiene su espada limpia maldito el hombre que no tiene en su espada sangre si maldito es y un maldito es que no es bendecido porque no es bendecido porque no está en guerra y porque no está en guerra ahorita vamos a ir viendo eso pero sabe porque no está en guerra porque está descansando y sabe porque está descansando porque ha hallado una morada y cuando hayas estás en descanso y has hallado una morada vives lo quiero decir bien vives en una situación de torpeza te lo voy a enseñar con la biblia entonces fíjese hermano dice maldito el hombre que tenga su espada limpia maldito el hombre que no tenga su espada con sangre maldito el hombre maldito el hombre que su espada no esté peleando porque quiere decir que no está utilizando la palabra de dios porque para vencer nuestras áreas internas se tiene que usar la palabra de dios y si usted no está venciendo sus sus problemas internos sus situaciones internas su fornicación su lascivia sus pensamientos raros sus imágenes raras que están en la mente los chismes y todo eso entonces no está atravesando la espada y siempre que se atraviesa una espada sale sangre la sangre nos habla de muerte entonces si usted no está muriendo usted no está llevando la cruz y si usted no está llevando la cruz entonces no es digno de ser discípulo de cristo y entonces si no somos dignos discípulos de cristo entonces ahora entendemos que no conoceremos la verdad y si no conocemos la verdad entonces no vamos a ser libres pero nosotros tenemos que tener la iniciativa y fíjese que aquí la iniciativa la iniciativa fue quien va a pelear primero todos vamos a pelear pero quien va a ser el primero que va a dar el espadazo quien va a ser el primero el que va a luchar quien va a ser el primero que tiene que afilarse quien va a ser el primero que tiene que estudiar la palabra quien va a ser el primero de llegar a la batalla limpio y pelear para ponerse más limpio quien y el señor le respondió no un hombre el señor les dio la respuesta y el señor dijo judá subirá primero judá tiene que limpiarse judá tiene que afilarse judá tiene que prepararse judá tiene que creer no puede haber incredulidad en judá no puede no puede haber incredulidad en la alabanza porque entonces no fluye la alabanza no puede tiene que estar listo tiene que estar preparado para la batalla porque cuando subieron hermano usted ya sabe esto cuando le dieron las siete vueltas dijeron lleven instrumentos las siete vueltas alrededor de jericó y dice que empezaron dijo josué cuando yo diga ya y suene la trompeta griten todos con júbilo griten todos griten griten entonces dice que empezaron a gritar hermano y los muros empezaron a caer entonces quien es el primero que va a ir a la batalla judá pero algo bien tremendo que me llama la atención cuando hay incredulidad hermano no se puede vencer las áreas cuando hay incredulidad usted puede saber la biblia del derecho a la izquierda usted puede saber toda la biblia pero si hay incredulidad no se puede vencer no se puede matar porque ya entra la espada con duda ya la área de usted oa la área mía cuando uno se va a dar de la espada es uno mismo ya no entra bien la espada se pone bofa y ya no tiene efecto y al no tener efecto no cambia vida pero no es de que la palabra no no tenga efecto sino que es la incredulidad de uno y le dice judá hey simeón sube conmigo ven 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 sube conmigo y cuando tú vayas a pelear yo voy a ir contigo porque tenemos que pelear hermanos porque se debe pelear salmo 106 quien lo tiene o vamos ahí todos salmo 106 porque es bien importante nuestra vida cristiana es de batalla en batalla en batalla nuestra vida cristiana nunca te han dicho cristiano ni a mí nunca me han dicho a mí ya predica siéntate descansa no 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 el que le llama a uno al descanso no es de dios porque el que está descansando es porque está cansado de su servicio es porque está cansado de estar a donde está entonces si usted dice yo voy a descansar yo me voy a sentar yo me voy a quedar quieto es porque usted ya está bien cansado de llegar a la iglesia o de hacer de las cosas del señor entonces uno que descansa hermano llega a tener morada y le voy a enseñar con la biblia pero quiero darle estos textos antes para que agarremos el panorama fíjese salmo 106 34 ya lo tiene no destruyeron a los pueblos como el señor les había mandado entonces porque tenemos que pelear porque si no peleamos y no vencemos ellos nos van a destruir a nosotros se acuerda samuel hermano se acuerda samuel que le dijeron baja a agarrar y agarrar a todos y mata a todos y que hizo salvo al rey o no 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 mató al rey y salvo ganado salvo de cerros y vacas y y y y todos salvo salvo ganado que se vea bonito que se vea precioso que se vea bien haznos quien dije o samuel no bueno saúl saúl es el que fue y tenía que pelear y no peleó hizo el trabajo a la mitad a unos les metió la espada a otros dijo ay no entonces ese es el cristiano hermano que algunas cosas si quiere vencer y algunas cosas no quiere vencer fíjense que dejó puro animal dejó puro animal y dejó al rey hay que vencer a esos reyes que no están reina porque si no vence al rey el rey gobierna y todavía todo lo demás que está allá dentro de nuestra alma entonces deja al rey y viene el profeta samuel viene el siervo de dios y dice que has hecho porque no hiciste es como dios te dijo es que es que nada o se mata o a ti te van a matar tarde que temprano o entiendes que estás en batalla o si no dentro de esa batalla te van a eliminar a ti y eso es lo que sucede hermanos cuando nosotros no seguimos constantemente en la batalla tal vez usted dice ya lo alcancé ya me predicaron ya me dijeron soy libre si pero ahora hay que pelear la batalla pelear la buena batalla hay que seguir peleando todos los días hay que pelear todos los días hay que buscar de dios todos los días hay que procurar leer la palabra todos los días hay que procurar aprender más del señor mis hermanos todos los días entonces fíjese dice aquí es que me hice tres preguntas josué en el regresa josué regresa josué a jueces perdón jueces capítulo 1 entonces viene juda y dice ok ya entiendo que tengo que pelear ya entiendo pero sabe que sabes que Simeón ven conmigo cuantos han entendido que tenemos que pelear todos los días mis hermanos y cuantos de ustedes le han llamado a sus hermanos a pelear con usted cuantos de ustedes le han llamado por teléfono a su hermano y le han dicho hermano mira tengo esta batalla ora por mi ayúdame yo también voy a orar ora por mi cuantos cuantos de ustedes se han juntado con un hermano para leer la palabra cuantos de ustedes se han juntado con un hermano para preparar la espada para que cuando un hermano le de a una de sus áreas usted también le ayude a vencer una de sus áreas cuantos si yo voy a ir contigo Simeón le dijo yo voy a ir contigo yo voy a ir contigo voy a pelear contigo la visión que tú tienes yo la voy a tener para con tu vida porque yo sé que cuando yo vaya a pelear tú me vas a ayudar y tú me vas a fortalecer tú me vas a ayudar dice la Biblia llevar las cargas los unos a los otros dice la Biblia reírte con el que se ríe gózate con el que se goza llora con el que llora te has dolido tú por tu hermano te has dolido tú cuando ves a un hermano que no está avanzando en el Señor te has dolido te has dolido por alguien que tú ves que tal vez está tratando de dejar cierta área que para ti se te hace bien fácil dejar pero tú sabes cómo dejarla pero tú no le has ayudado tú no le has ayudado y tal vez tú dices bueno hasta que me pregunte no hay que vencer esa área del orgullo muchas veces nosotros vemos a los hermanos necesitados y no les ayudamos o muchas veces hay hermanos necesitados pero por su orgullo de ellos también los dos con el orgullo ¿por qué no se unen los dos si los dos vencen el orgullo? ¿por qué no los dos le dan el espadazo al orgullo? uno porque tiene que pedir y le da pena y el otro dice no hasta que me pida yo no le ayudo a nadie no hasta que me pida el orgullo ¿cuántos hemos vencido el orgullo? ¿cuántos no hemos vencido mi hermano? ciertas áreas de nuestra vida que surgen siempre y se las vemos cabales a los hermanos se las vemos y no le ayudamos no le ayudamos y usted tiene la espada y le tiene que atravesar la espada pero usted dice no pobrecito ¿qué va a decir? no me va a hablar se va a ir de la iglesia no, 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 no atraviese la espada y si se fue de la iglesia porque le atravesó la espada ese es el problema de él usted tiene que dar la palabra usted tiene que atravesar la espada hermano ¿tiene que? ¿tenemos que? es como que si yo me pongo aquí bueno no le voy a decir la palabra le voy a decir bien suave la palabra y le voy a hablar temas así que no van mucho al alma para que así nadie se vaya no hermano tenemos que dar la verdad porque si no damos la verdad y no atravesamos la espada entonces vamos a ser iguales que los de allá afuera pero solamente la única diferencia es con una Biblia en la mano tenemos que ser diferentes vea ese país pero ustedes no se junten con ellos no hagan pactos con ellos no vivan como ellos viven no hagan lo que ellos hacen no miren lo que ellos miran no hablen como ellos hablan no ustedes tienen que ser diferentes ustedes tienen que ser victoriosos fíjense el 17 lo que dice ahí el 1 17 ya lo tiene dice así la Biblia dice entonces Judá fue con Simeón su hermano en el 3 Simeón fue con Judá si le ayudó llevar las cargas los unos a los otros sabe porque el Señor Jesucristo los mandaba de dos en dos porque así se alientaba el uno al otro así si uno iba triste le decía no 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 ánimo hermano acuérdate que la palabra dice esto y esto y esto atravesando la espada matando la incredulidad matando el desánimo matando el descanso hay que descansar hermano no 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 hay que descansar nada ya hemos descansado 20 años cuánto tiempo tiene en el Evangelio cuánto tiempo tiene en su vida mundana y quiere descanso cuánto tiempo quiere descansar 20 años 5 años 10 años 15 años para qué si sabe que hace sabe que hace uno cuando uno descansa del Señor ya sabe cuánto saben que hace uno cuando uno está descansando del Señor pecar lo dijo Pablo pecar eso hace el que no está ocupado en las cosas del Señor está pecando el que no está ocupado en las cosas del Señor mi hermano tarde que temprano termina en el pecado por qué porque está descansando está ahí descansando y su descanso se vuelve morada vamos a llegar allí pero entonces fíjense hay que pedir ayuda cuántos de ustedes o cuántos de nosotros hermano yo le he pedido yo le digo hermano ore por mí yo le digo hermano ore por mí orele que el Señor me dé palabra orele que el Señor me abra la Biblia orele al Señor yo necesito yo le he dicho en la escuela de servidores ore por mi servidor yo le estoy pidiendo ayuda ore por mí vamos a poner a dos hermanas que le ayuden a mi esposa que sean coordinadoras yo les he pedido ayuda hay que orar entonces hay que pedirnos ayuda y este dijo este en el 17 entonces Judá fue con Simeón entonces al rato hermano tu otro hermano te va a ayudar en el Señor en segunda de Samuel capítulo 10 verso 11 dice le dice uno ven conmigo porque los que están allá están bien fuertes y no los puedo vencer pero si tú te unes conmigo los dos podemos vencer que dice la Biblia de dos a donde hay dos que que dice la Biblia a donde hay dos a a donde hay dos ahí está el Señor a donde se unen dos en mi nombre tal vez lo dije mal a donde se unen dos en mi nombre ahí estoy con vosotros pero por qué porque los dos están en un mismo sentido los dos están peleando por una misma causa los dos están batallando las mismas áreas los dos quieren vencer los dos quieren ser victoriosos los dos están preparando su espada los dos tienen con su espada llena de sangre matando 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 maldito el que tenga su espada limpia maldito tal vez usted dice hermano es que no la quiero manchar maldito maldito cuantos quieren usar su espada gloria a dios vamos a ver si es cierto si porque fíjese bueno entonces fíjese aquí lo que le pasó al pueblo de israel ve al 20 vamos al 20 entonces hay que pedir ayuda hay que pedir ayuda hay que pedir llanza del señor primeramente y hay que pedirle ayuda a otro siervo de dios a otro hermano en cristo dice entonces dieron herón a caleb como moisés había prometido fíjese se acuerda quien era caleb caleb era de entre uno de los dos espías no si y caleb cuando fue allá vio unos que vio unos vio unas orvillitas caleb cuando fue allá dijo esos los aventamos rápido que vio vio gigantes dijo no si esos están gigantes esos están bien grandotes esos hermano le dijo no y le trajo el reporte esos están grandes esos nosotros nos parecemos langosta conforme ellos nos parecemos nada en otra palabra nosotros somos un hormiguito y ellos son un elefante son unos gigantes pero fíjese este hermano este agarró la palabra caleb caleb agarró la palabra hermano caleb le creyó al señor y no hubo incredulidad porque la incredulidad no nos deja usar la espada porque la espada es la palabra usted puede ser libre usted puede vencer usted puede hacer lo que necesita hacer en el señor pero la incredulidad lo para la incredulidad no deja que la espada se meta como debe de meterse no lo deja entonces pero fíjense lo que dice aquí me gusta lo que dice aquí dice el señor es perdón el 20 entonces dieron heró a calab como moisés había prometido y él expulso de allí a los tres quien a los tres hijos de anac y sabe quien eran los tres hijos de anac tres no uno él venció a tres gigantes no un rey tres gigantes david venció a su gigante porque todos nosotros tenemos un gigante que vencer todos nosotros en nuestra vida tenemos que vencer un gigante y cuando david viene viene david luego luego y no se peleó david se peleó con los filisteos no david agarra y dice tú eres el gigante bueno pues vente uno a uno vente tú vas a usar tu espada úsala yo voy a usar una piedra cristo y agarró su piedra y se la aventó hermano y cómo cayó el gigante postrado cayó postrado entonces fíjense viene david y vence el gigante de su alma porque muchas veces nosotros queremos vencer oh ya vencí ya no tomo eso hasta el alcohólico anónimo deja de tomar oh ya vencí hermano ya no fornico eso vaya a las clases de sexología que para no se llama es igual que los alcohólicos anónimos se juntan un montón de fornicarios y adulteros se juntan en ese lugar y tratan de no pecar imagínese hermano la pura gama de demonios ahí alrededor usted cree que no se van a entrar los unos con los otros pero bueno vamos a echarles porras entonces si dejan la fornicación si dejan el adulterio lo dejan eso cualquiera oh ya no fumo hermano hermano ahora venden no se que para que un chicle no será que usted más chica chicle para dejar de fumar y no cree en el poder de dios si hermano el chicle me ayudó a vencer esta área bueno entonces no fumamos no adulteramos no fornicamos está bien pero el gigante ya venció su gigante y como se llama mi gigante no se usted lo debe de averiguar por eso dice señor quien va a pelear primero quien va a pelear primero entonces usted debe de averiguar quien es el que lo está gobernando quien es ese gigante que lo está gobernando para vencerlo tiene que Caleb hermano aquí cuando la biblia habla en jueces capítulo 1 está hablando como historia el que lo está escribiendo allí el que lo está narrando allí es porque ya pasó quiero que me entienda hay cosas en la biblia que están pasando y se están escribiendo pero esto ya pasó durante este tiempo si entonces el capítulo 1 es lo pasado el capítulo 2 es lo que vamos a empezar a hacer no se acuerda usted si usted no tiene capítulo 1 en su vida ¿cuántos tienen capítulo 1 en su vida? ¿qué capítulo está ahorita? ¿en el 2? ¿en el 12? ¿en el 17? ¿de jueces? ¿cuántos ¿cuántos capítulos tiene jueces? ¿cuántos? dígame alguien 21 ¿si? ¿no estará usted en el 17 en el 18 en el 19? ¿en el 20? ¿cuántos estarán en el 21 ya? ojalá que no porque el 17 el 21 habla de la inmoralidad habla de en qué cayero es en qué cayó ese pueblo en el 12 hermano es a donde van empezar a agarrar fuerza pero nosotros tenemos un pasado y como nosotros tenemos un pasado en el pasado nos hicieron leña nuestra vida en el pasado nosotros nos ganaba en el pasado el cigarro nos ganaba nos vencía en la fornicación nos vencía algunos el adulterio los vencía otros los vencía la borrachera otros los vencía la marihuana otros los vencía la pandilla otros los vencía la abuela otros los vencía la abuela otros los vencía alguien los vencía pero esos no son los gigantes que tiene que vencer hay algo en su alma que no lo está dejando hermano vencer y este algo en su alma está haciendo pactos con los otros reinitos que están alrededor del país usted es Canaan usted es Canaan Canaan este es Canaan esta pared quiero que me entienda el mapa Canaan ahí imagínense Estados Unidos aunque no era así pero si había varios reyes varias de las tribus unos se fueron acá otros allá otros acá otros acá otros aquí otros allá varios imagínense pero hay uno y un gigante que tiene contacto con todos y no le estoy hablando del diablo tiene un contacto con todos y les está diciendo y hace y les está diciendo y hace pero Caleb hermano era un guerrero era uno que decía si Jehová dijo yo lo voy a creer si la Biblia lo dice yo lo voy a creer y dice pero no pudo perdón dice y él expulso el 20 entonces dieron Herob 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 hermano es por decirlo así dentro del país una ciudad si entonces dentro de Estados Unidos le dieron a Nueva York y venció la estuata de libertad es un gigante también dentro de Estados Unidos pero entonces fíjense esto eh hermano dicen libertad libertad y no hay libertad no hay libertad usted dice si hay no hay no hay sabe usted bueno no me la va a agarrar porque es en inglés mejor no se la digo pero fíjese no hay libertad hay ciertos lugares que usted usted puede estar pero no puede decir ciertas cosas entonces no hay libertad que no anden diciendo que hay libertad un cristiano no puede hablar de la palabra en el trabajo porque le cae lo quieren disciplinar entonces no hay libertad dicen que hay pero no hay un niño en la escuela no lo dejan llevar Biblia se le hacen de emoción lo critican le dicen que no puede el principal lo llama al niño de la escuela al oficino y dice no puedes traer tu Biblia entonces la libertad oh pero Estados Unidos dice en Dios creemos si en cual o una nación bajo Dios cual Dios cual Rey Aleluya cuantos están bajo un Rey cuantos están bajo un Rey cual el Rey de Reyes eh Rey de Reyes entonces hay muchos Reyes entonces este Rey se tiene que vencer Calem mis hermanos era un victorioso Calem no solamente venció a un Rey sino que venció a tres tres porque no sé ahorita pero al rato sabemos vamos a estudiar porque tres tres reyes perdón tres gigantes venció y no le dio miedo y yo me lo imagino ya que no estaba joven ya estaba más viejito que joven porque algunas veces el joven se emociona y dice yo estoy joven tengo fuerza si tienes fuerzas pero no tienes prudencia tienes fuerzas pero no tienes sabiduría tienes fuerza pero no sabes usar la fuerza tienes fuerza pero no sabes vencer como se debe de vencer pero eso el Señor Jesucristo no inició hermano su ministerio como niño como muchas iglesias lo pintan que tenía ahí un pajarito de madera y le da vida y ese pajarito vuela no eso no es verdad usted tal vez tiene esa película y dice ah que bueno era Dios que le daba vida a los pajaritos como Pinocchio de madera no eso le han pintado y eso lo hemos creído y esos reyes nos están venciendo porque creemos más a los reyes de Hollywood que a la palabra de Dios creemos más la historia de Pinocchio que de Jonás oh hermanos si es que Pinocchio se lo comió una ballena es verdad Jonás si puede sobrevivir en la ballena ah porque Pinocchio sobrevivió ya ve como está la mente ya ve que reinitos tenemos en nuestra cabecita oh hermano no tendrá reinos de caricatura ahí reyes de caricatura todavía creen en quien le puedo decir en Superman o en Santa Claus no creerá usted en el conejito que ahí viene ya no viene ningún conejo hermano no viene nadie el que viene es el él no viene por malditos entonces fíjese vence a tres gigantes hay como aproximadamente cinco clases de gigantes en la Biblia hermanos si si usted quiere saber de los gigantes número 1333 dice que eran hombres grandes que eran una raza dice y venció a los hijos de Acán o de como se dice y venció a los hijos de Anak era era de una raza gigante y hablar de una raza es porque no nada más habían esos tres sino que habían muchos gigantes antes por eso cuando dieron el reporte dice vimos gigantes altos como las torres sus y es más esa ciudad tenía sus sus paredes hasta el cielo imagínese un cristiano decir esas fortalezas de paredes las tiene hasta el cielo es porque estaban altas no tenían como usted ha visto el estadio aquí de San Diego si se ha parado ha visto arriba usted dice esas paredes llegan hasta el cielo no pero estos hombres conociendo al rey de reyes al señor de señores conociendo a Dios dijeron uy no estas paredes están hasta el cielo no tendrá usted paredes hasta el cielo no tendrá fortalezas que lo están atando que están bien altas un rato hablamos de las fortalezas pero entonces fíjese vamos a hablar del rey primero no sé por qué pero vamos a hablar del rey entonces estos gigantes hermanos eran tres y viene Caleb viene y los vence como los venció con el poder de Dios como los venció creyéndole a Dios creyendo la palabra que dio Dios y Dios le habló a Caleb Dios le habló a Caleb no Dios le habló a Josué y Josué le dijo a Caleb y Caleb creyó la palabra de Josué que le había dado Dios ah hermano usted lo dice en la predicación pero a mi Dios no me lo ha dicho hermano agarre aquí como la Biblia enseña Moisés Aarón Moisés será tu Dios tú vas a ser su boca yo hablo con Moisés y Moisés te dice a ti y tú obedece amén no espere a Dios que venga y le diga esto y esto y esto hermano la palabra la predicación la enseñanza si algunas veces Dios le va a hablar si algunas veces Dios me va a hablar pero yo mientras que el Señor no me hable no me habla aquí yo en mi corazón yo me voy conforme la palabra y cuando yo digo Dios me hable me voy a ver si la palabra lo respalda no no a Dios la voz que oí y entonces si voy a decir esa es voz de Dios pero fíjense dejenme ir a donde ya quiero ir 27 hablamos entonces hermanos que había 7 tribus de las 12 tribus que se expandieron en Canaán que no vencieron no vencieron a sus enemigos no vencieron a los cananitas y se empezaron a ser cuates con ellos se empezaron a ser compadres con ellos se empezaron a ser amigos con ellos y empezaron ya en lugar de decirle a un hermano en Cristo ven a mi casa vamos a orar le empezaron a decir al vecino ven a mi casa vamos a verla Natacha ven a mi casa vamos a ver esto ven a mi casa vamos a ver esto ven a mi casa vamos a hacer esto ya no se estaba relacionando con sus hermanos Sino que se estaban relacionando con los de Canán Fíjese el verso 27 Ya lo tiene ¿Sabe qué quiere decir Canán? Canán quiere decir Tierra baja ¿Cuántos de ustedes son tierra? Todos Porque fuimos hechos del polvo Pero sabe que el polvo no es lo bajo El polvo está encima de la tierra ¿O no? ¿Qué está abajo? ¿El polvo o la tierra? Está la tierra Cuando uno sopla Se levanta el polvo ¿De qué nos hicieron? ¿Ah? Del polvo de la tierra ¿Sí? Pero la tierra es lo más Abajo Y el polvo es lo que está encima de la tierra Aunque es hecha de tierra Quiero que me entienda aquí Canán Quiere decir Tierra baja Y a nosotros no nos han mandado Hacer tierra baja Porque a nosotros nos han prometido Allá arriba Entonces cuando venga el soplo de Dios Nos tenemos que levantar Porque la tierra baja No se levanta en el viento Sino la tierra que está encima de tierra O la que me haya entendido Pero fíjense aquí Pero Bueno vamos a leerlo Pero Manasés no tomó posesión de Betseán Y sus aldeas Ni a Tanac Y sus aldeas Ni a los habitantes de Dor Y sus aldeas Ni a los habitantes de Iblem Ni sus aldeas Ni a los habitantes de Meguido Y sus aldeas Y los cananeos Persistían En habitar En aquella tierra Los cananeos Hermano Los cananeos Dicían No Este es nuestro país Aquí vamos a vivir Ah Ya tenemos 20 años viviendo aquí Aquí voy a vivir No me voy a ir Ah Ya tengo aquí gobernando Aquí esta ciudad Yo aquí voy a quedarme Por las ciudades Empieza a mencionar No me voy Ya leyó Allí lo que dice Ese verso Mire Este libro de jueces Hermano Cuando usted empieza a descubrir Lo que significa Cada nombre Le empieza a dar un mensaje Este libro de los jueces Hermano Está entendido Hermano Por los judíos Mis hermanos Que traducen la Biblia Cuando un judío Traduce la Biblia El judío traduce Bueno cualquiera puede traducir la Biblia Pero cuando los judíos Traducían la Biblia Traducían todo Lo único que no traducían Era el nombre Y los judíos Ponían nombre Conforme a la situación O lo que iba a suceder Entonces vienen Y escriben nombres Pero el nombre Significaba algo En el nombre Hay un mensaje En el nombre De las personas Entonces venían Mis hermanos Y escribían nombres Escribían nombres Y escribían nombres Aquí sabe que le está diciendo En el verso 27 En el verso 27 Estaba diciendo Que no venció Porque agarró Descanso Agarró morada Y habitó en un lugar Torpez Porque eso es lo que sucede Cuando un cristiano No vence A su rey O a su gigante O a su área Que tiene El señor nos ha dicho Ve y vence Canaan Ve y vence La tierra prometida Ve y vence tu ser Porque Timoteo Ten cuidado de ti mismo En otras palabras Véncete a ti mismo Para que puedas Agradar a Dios Tienes que vencer Tengo que vencer Fíjense lo que dice aquí El 27 Ya lo leímos ¿Verdad? Y ahora vamos a leerlo Con la interpretación De los nombres Pero Manasés ¿Sabe que quiere decir Manasés? Manasés era uno de los De la tribu De Judá De la tribu De Israel Perdón Pero Manasés Manasés quiere decir El que olvida ¿Si? Entonces en un lugar En un lugar Jacob José Hermano Venció Y dijo Me voy a olvidar De todo el pasado El que olvida ¿A cuantos de nosotros No nos han dicho ¡Ey! Nueva criatura eres Aquí todas las cosas Son hechas nuevas Todas las cosas viejas Pasaron ¿Si? ¿Cuántas son criaturas nuevas? ¿Si? Aleluya Bueno mire Criatura buena Criatura nueva Que no le suceda esto Porque a este Le sucedió No tomó posesión De Betsean ¿Sabe que quiere decir Betsean? Casa de descanso Casa de seguridad En otras palabras En otras palabras vino Este hombre Esta tribu Y quiso pelear Con los cananeos De allí Quiso pelear En esa ciudad Quiso pelear allí Pero de repente Se halló Que todo estaba bien De repente pasó Y dijo Pero aquí el pasto Está verde Está calmado Las personas se miran bien ¿Por qué las voy a matar? ¿Por qué les voy a hablar Del evangelio? Las voy a matar Y si las mato Ya no van a tener una vida Y mira como se están viendo Se ven bien Todos en el mundo Se ven bien ¿Para qué tengo que evangelizar? ¿Para qué tengo que hablarle A la persona de Cristo? ¿Para qué tengo que usar mi espada? ¿Para qué tengo que Hacer que mi espada Tenga sangre? ¿Para qué? Casa de descanso Significa ese nombre En un lugar Donde todo se veía pasivo Nunca usted ha llegado A una ciudad O nunca usted ha estado En un lugar Donde todo se mira pasivo Y usted mira a la gente Y dice Oh esta persona Se mira bien Oh esta persona No hace nada malo Oh esta persona Es buena persona No le roba a nadie No hace nada Le ayuda a la gente Ay esa persona Está bien así Como está Mire Este hombre Este nacido De nuevo Halló un descanso En ese lugar Hay una casa De descanso En ese lugar Y se sintió Y se sintió que allí Se sintió que allí Habitando con esos mundanos Habitando con esa tribu Habitando con ellos Mi hermano Se sintió seguro Dijo Si aquí todos trabajan Aquí puedo agarrarme Un trabajo bueno Me voy a descansar Y voy a estar bien seguro Al fin que aquí hay seguro de vida El seguro de vida Es para que cuando usted se muera El seguro de vida No es que se lo dan Cuando usted está vivo Entonces dice Aquí está bueno Y se siente seguro ¿Cuántos de ustedes Se sienten seguros? ¿Cuántos de ustedes Se sienten? Aquí ya la hice Ya estoy en Estados Unidos Ya estoy bien No, no estamos bien Ah Tenemos que vencer Los enemigos Porque fíjese Lo que le sucedió después No venció A B.C. Se han No lo venció Halló casa de descanso Halló seguridad Allí dijo Aquí está todo ya Ya la hice Ya, ya, ya Ya la hice Señor ya la hice Voy al culto Viernes, sábado y domingo Voy a la escuela De servidores Voy a evangelizar Ya la hice Ya Casa de descanso Ya Sigamos leyendo pues No venció El descanso Si porque algunas veces Uno Que dice El Señor le dice Ora Ay estoy descansando Ya ve No vencemos El descanso Y sus aldeas Ni a Tanak Y a sus aldeas Ni a los habitantes De Dor ¿Sabe qué quiere decir Dor? Dor Dor Significa Morada Porque cuando uno Ya haya descanso Hermano A donde descansa Se vuelve su morada Ya está descansado Ya está tranquilo Ya se halló bien Ya se acomodó bien Ya está la banca Se ajusta A su forma De su cuerpo Ya está bien formada De la espalda Ya la banca De madera Hasta lo abraza Ah aquí Aquí ya estoy bien Ay que los hermanos Cuiden niños Que las hermanas Cuiden niños Ay que esos hombres Muevan bocinas Y todo eso Yo aquí estoy bien Aquí estoy bien Hasta la banca Está de acuerdo conmigo Hasta la banca De madera Me acorruca Morada Oh yo estoy bien Aquí Ay que los hermanos Lleguen temprano Al culto Yo aquí estoy bien Termino de mirar La natacha Al fin que se termina A cinco para las siete Y en cinco minutos Llegó la iglesia Llegó con unción De la natacha Uh ¿Sabe por qué? Porque empezó a amistad Con los habitantes De allí Empezó a sentirse seguro En cinco minutos Llego Si ya estoy bien Hay que los otros Trabajen Hay que los otros Den espalazos Yo estoy bien Yo ya hay morada Mi banca En la iglesia Es morada Y mi estación Aquí de sofá Es morada Y mi televisión Es una buena morada Porque en mi televisión Yo me voy A otros países Y me voy A otros lugares En mi televisión Yo ando Por lugares ¿Pero por cuáles? Casa de descanso Casa de seguridad Y cuando usted Tiene una casa De descanso Y casa de seguridad Entonces hay morada Fíjese que si usted Está en su casa Hermano Y usted no ha orado Y usted se puede ir A dormir A su cama Tranquilamente Sin que el espíritu Lo moleste Ustedes diga Ay pero no oré Ay no oré Ay no oré Ay no oré No leí la Biblia Ay si usted No se va a dormir Cuando usted no ora O no lee la Biblia Entonces usted Ya está en una morada Ya está en una morada Porque viene el espíritu santo Y su morada Lo está protegiendo A que no fluya El espíritu santo Porque el espíritu santo Ha venido a rearguir De pecado Entonces el espíritu santo Ya no lo escucha Viene el espíritu santo Lee la palabra Ay que bonito Es el cristiano Que fácil Es el cristiano Ten una morada Será fácil luchar Será fácil pelear Todos los días Será fácil siempre Dar espadazos Yo no creo Yo no creo hermano Será fácil hermano Seamos sinceros Será fácil doblar rodillas Todos los días No Porque el doblar rodillas El altar Nos habla de un sacrificio Nos habla de morir Nos habla de fuego ¿Será fácil estar en el fuego? No creo Entonces cuando uno está orando Está quemando su carne No es fácil Pero es un sacrificio vivo Que le agrada a Dios Será fácil cantar alabanzas El que solamente canta Con su alma Si Pero el que tiene que cantar Con su espíritu Y con su alma En todo su ser Ah ah Porque tiene que pelear Tiene que pelear Su espíritu Tiene que vencer Las áreas de la carne Tiene que pelear Su espíritu Está en contra De las cosas De su alma Y su alma O su carne Está en contra Del espíritu Entonces hay una batalla Pero si usted No hay una batalla Cuando viene aquí Usted está bien acomodado Bien Usted está En la iglesia de Cristo En una morada No nada más Es llegar aquí A la iglesia Ah ah No mi hermano Es de que cuando usted Inicia aquí Levantar las manos Empieza a pelear Empieza a pelear Su alma dice No las levantes Y su espíritu dice Levántalas Y su alma dice No Y su espíritu Si Y su alma No Y su espíritu Si Y su espíritu Dice Brinca Y su alma dice Ay pero acabo de llegar Del trabajo Estoy cansado Así nada más Le hago Así nada más Le hago Morada ¿Cuántas moradas No tendrá? ¿Cuántos En cuántos lugares No ha de estar usted? Bien Acomodado Bien Acomodado Hasta sube Los pies ¿No ha visto Esas cosas Esos sofás Que le sube Sus pies Así se siente Morada Por no vencer Por no vencer Bueno ¿Qué le pasa Después a uno Que está Que está Que está Descansando Y está en morada Fíjese Hay que leer 27 Y sus aldeas Ni los habitantes De Iblem Y sus aldeas Mire hermano No fue casualidad Pero los nombres Que no le estoy traduciendo No los hallé Pero los nombres Que le estoy traduciendo Los hallé Qué casualidad No hay casualidad Ni los de habitantes Ni de los habitantes De Meguido Y sus aldeas ¿Sabe qué quiere decir Meguido? Meguido quiere decir Lugar De Torpes Y sabe que es un torpe ¿Sabe que es un torpe? Uno que se está tropezando Cada ratito ¿Y sabe quién se trompiezan? Los impíos ¿Y sabe por qué se trompiezan? Porque dice que ni saben A dónde se trompiezan En otras palabras Como ya está descansando Como ya en cualquier cosa Tiene su morada Ya se hizo su morada En cualquier cosa Tropieza Es un torpe Un torpe no puede caminar Un torpe no puede caminar recto Un torpe no puede llevar Una vida recta Porque siempre anda Como medio cayéndose Está por caerse Pero se detiene Ay Ay no 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 Pero está por caer Ve a la jovencita Y la desnuda Y todo Ay pero no 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 ya la desnuda Ya pecó Está torpe Está torpe No sabe No entiende la palabra Le llega la palabra Le llega el espadazo Y lo agarra por otra manera Y le dice Ya no me quiere el hermano El hermano quiere que me vaya de la iglesia No Ah No La espada se tiene que meter Y Ah hermano ¿Quién ha metido una espada con amor? ¿A quién me ha dicho? Mira te voy a meter la espada con amor Ahí va con amor Que no te duele verdad Porque es con amor Si duele A ver usted diga Hermana Usted diga a su esposo Mira ven 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 Te voy a cortar aquí con el cuchillo Con mucho amor A ver si no le duele Duele Pero es necesario para morir Es necesario para no estar como No estar como torpe Quiero que me entienda hermano Entonces un torpe está por caer Un torpe ya no sabe que hacer Un torpe ya no entiende la palabra Un torpe dice ¿Qué? Un torpe está Me imagino Un torpe Como una pelotita Nunca ha jugado ese Ese juego Ese ping pong Ese juego Bueno de ping pong Estaba pelotita La dedica para acá Ni se puede mirar Y yo si veo unos profesionales Están nomás así Y sale ahí uno torpe Yo creo Cuando nunca se ha visto Usted un juego de tenis No se vea Los profesionales Que usted dice ¿Cómo es que le hacen Para ver la pelota? Los que siempre se han sentado Están así tranquilos Mirando el juego Ya los tienen entorpecidos No, no es cierto Pero ya saben ver el juego Pero uno nuevo Que se sienta Está Y yo todo Este está loco Esa es la primera vez Que viene a ver el juego Porque uno con la cabeza Está Así ha de estar un torpe Por todas partes Le dan Y está ¿Qué? ¿Qué? No, eso no es para mí Torpe Está entorpecido ¿Por qué? Porque no venció Porque no está venciendo No está venciendo Lo que tiene que vencer Y se hace amigos De los de allí Entonces se hace hermano Se hace un hábito Se hace normal Para un cristiano Ver la novela Ya es normal Para muchos cristianos Hermanos Tomar una cerveza Tomar un poquito de alcohol Es normal Es más Un cristiano que diga Que no se debe de tomar Le dicen Ese es un Ese es un legalista Ese está mal O al que le dice Que no debe de tomar Le dicen que está mal Pero ellos están entorpecidos Y dicen Si una amistosa Si aviéntate otra Si mira Vamos a darnos un baile Al fin que una vez al año No hace daño Una vez al mes Que rico es Ja ja Una vez al día Que alegría No dirá Si usted No conocerá Un cristiano Entorpecido No tendrá cristianos Usted Amigos Entorpecidos Y se vendrá la hora Cuando a los A los buenos Le dirán malo Y a los malos Le dirán bueno Me contaba alguien Que llamó por teléfono A una A una A una oficina Pues a la radio Y dieron Preguntas y respuestas Y le preguntaron Es bueno tomar Y le dieron Muchos textos bíblicos Que no es bueno tomar Y dijo ese hombre Desde hoy Empezar Y era cristiano Por tiempo Yo creo que ese pastor A donde iba No le enseñaba Yo creo que ese pastor Allí a donde iba También chupaba Por eso no enseñaba eso Y dice Desde hoy Empezando hoy No tomo Ese salió de ser torpe Ese ya estaba en una morada Ese ya estaba acomodadito Con la cerveza Ahí en su mano Siempre No le dije Aquí hermano Hay iglesias Que tienen ahí Ceniceros Ahí están Con los ceniceros Allí las sillas Y el cenicero Allí Gloria a Dios Y gritan más Ahí si sacan Humo Pero de cigarro No de enojo De cigarro Están entorpecidos Ya no saben Distinguir la verdad Porque se ha hecho Un hábito Esos amigos Y se han hecho Un hábito Y han dicho Ay no lo puedo vencer Pues como no lo puedo vencer Pues mejor me hago amigo de él Y ya no me duele mucho No No se haga amigo Del enemigo Simeón Ven conmigo Y los que yo les meta Les para Se las metes tú Si yo se las meto Y aunque sea tu amigo Tu enemigo Es mi enemigo Es mi enemigo Entonces el pecado Aquí es mi enemigo El pecado Aquí es enemigo De Dios Entonces le vamos a estar Metiendo la espada Al pecado No a la persona Al pecado Quitando el pecado En medio del pueblo Quitando el pecado Quitándolo hermano Recuerde ese 27 Ahí hacía allí sus notas Casa de descanso Después se vuelve morada Después esa persona Ya está Entorpecido El 29 Tampoco Efraín Expulsó ¿Sabe qué quiere decir Efraín? ¿Sabe qué quiere decir Efraín? Doble Doble Frutífero Que da doble Fruto Da más de lo que debe Está bien Hay que dar doble fruto Si se puede Tampoco Efraín Expulsó A los cananeos Que habitaba En Geser ¿Sabe qué quiere decir Geser? No sé si lo pronuncio bien Pero ayúdeme Un precipicio ¿Si? Ya sabe que un precipicio Es que usted puede llegar aquí Y está todo Hasta abajo Algo así Entonces el que está torpe Cuando se acerca eso Ya ni se da cuenta ¿Y qué le pasa? Se avienta Y se muere Y se murió como un torpe No como un victorioso ¿Y el Señor va a resucitar A los torpes en Cristo? ¿A? ¿A quién va a resucitar? A los muertos en Cristo A los torpes cristianos No a los que se acomodaron En este mundo Dice Romanos No te acomodes A las modas De este mundo No te acomodes Sé diferente Sal de la rutina Es más Sé diferente Aún De entre medio De muchos cristianos Porque hay muchos cristianos Porque hay muchos cristianos Que se ven igual Que los mundanos Hay mundanos Que se ven mejor Y más sanos Que los cristianos Hay hermanos Hay mundanos Hay señoritas Hay mujeres mundanas Hermanos Que no han Se han metido con varón Y hay cristianas Que desde su nacimiento Fueron cristianas O vivieron en un hogar cristiano Y se han metido Con un varón Algunas veces hermano Da la casualidad Algunas veces Que dentro de la iglesia Está más sucio Que la suciedad Allá afuera ¿Por qué? Porque se hace habitante Eso Habita con esos enemigos Se hace cuate Se hace amigos Y empieza a hacer eso Entonces Es ser Es ¿Qué le dije? Precipicio Entonces Hermano Siete tribus No vencieron A sus enemigos Cinco Es número de gracia Cinco Si vencieron Entonces Si usted quiere vencer Solamente Por la gracia De Dios Solamente Por la misericordia De Dios Entonces ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero Con el que inició Ese verso? Después Que murió Josué ¿Qué pasó? Le oraron Al Señor Los discípulos Cuando estaban Con Jesús Oraban Al Padre ¿Ah? Se dormían Enseñanos Orar ¿Para qué? Para roncar Enseñanos Orar ¿Para qué? Para que cuando usted Se emprueba Oremos por ti Cuando usted Se en Getsemení Oramos por ti ¿Y qué pasó? Se durmieron Pero cuando Se fue Jesús Ah Usted miren Los hechos Todos los días Se juntaban Para orar Entonces Jesús Es tipo de Josué Jesús ya se fue Jesús murió Y resucitó Josué murió En esos tiempos ¿Y qué dijeron? ¿Qué es lo primero Que dijeron? En el 2 En el 1 Preguntaron a Dios ¿Quién de nosotros Subirá primero Contra los cananeos Para pelear? Y en el 2 Les contesta Jesús Dios Entonces hermanos Ya se fue Jesús Entonces nosotros Hay que orar Hay que orar Hay que orar Señor ¿Contra quién Debo pelear Primero? Aquí No que si voy a pelear Con mi hermano Para decirle Que no sirve Que esto y que el otro No Aquí ¿Contra quién Debo pelear? Rodélame Enséñame a mi gigante Y si mi gigante Es el orgullo Tengo que vencer El orgullo Y si mi gigante Es el dormir Tengo que vencer El dormir Y si mi gigante Es la incredulidad Tengo que vencer La incredulidad Y si mi gigante Señor Es el cansancio Tengo que vencer El cansancio ¿Cuál es? El gigante ¿Cuál es hermano? ¿Cuál es el morador De Canán? Que es tu gigante Cierra ahí sus ojos Cierra ahí sus ojos Dice la Biblia Hermanos En el capítulo 2 Que después vino El ángel de Jehová El 2.1 Así con sus ojos cerrados Dice Y el ángel del Señor Subió de Gilgal A Boquín Y dijo Yo Os saqué de Egipto Y os conduje A la tierra Que había prometido A vuestros padres Y dije Jamás Quebrantaré Mi pacto Con vosotros Si confesares Al Señor Jesucristo Como tu salvador Serás salvo Yo no voy A romper Ese pacto Pero tienes Que vencer Tenemos Que vencer Hermanos Gilgal Quiere decir Lugar de llanto Porque el subió Al lugar De llanto Perdón Gilgal Quiere decir Lugar de bendición El ángel De Jehová Subió De Gilgal El ángel De Jehová Subió Del lugar De bendición Y fue A Boquín Que quiere decir Lugar De llanto El ángel De Jehová Ya sabemos Quien es El viene De donde hay Bendición Viene a donde hay Llanto Para sanar El llanto Para ayudarte A vencer El viene El viene A revelarte Tu gigante El viene A enseñarte Que necesitas Hoy Porque has Peleado Con muchas Cosas Pero no has Ganado Todo el Territorio Yo no he Ganado Todo el Territorio Dice Quiero Hallar A la Novia Irreprensible Irreprensible Es un Cristiano Hermano Que está Peleando Día Tras Día Con sus Arias Para vencerlas 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 Vencer Una Dejarla Agarrar Otra Vencerla Y dejarla Irreprensibles Es El que Reconoce El que Es pronto Para arreglar No hay Es aquí Casa De descanso Porque muchas Moradas Hay allá Arriba Y si no Fue así No les Dijera Dijo el Señor Jesús Yo voy A mi Padre Y voy Allá A preparar Morada Dice una Biblia Voy a Preparar Mansiones No En Betsean En Lugares Celestes Un Lugar Donde Hay Descanso Morada No Un Lugar De Torpezas Sino De Celestes Sino De Hombres Sabios Mujeres Sabias Hombres Y Mujeres Prudentes ¿Quieres Empecear A pelear La Batalla Mira Tu Espada Mira Tu Espada Está Limpia Tu Espada Está Limpia Si Tu Espada Está Limpia Has Hallado Descanso Tú En Este Lugar Has Hallado Una Morada Tú En Este Lugar Mírala O Tienes Sangre Tienes Sangre Fresca O Tienes Sangre Seca Porque Si tienes Sangre Seca Es algo Que ya Venciste Pero Ahora Hay otro Territorio Dentro De Ti Dentro De Canán Que se Tiene Que ir A Pelear Mira Tu Espada ¿Qué Venciste Hoy Hermano Hermana ¿Qué Venciste Hoy Que Aria Agarraste De Tu Vida Y Dijiste Ahora Ataco Esto Normalmente Cuando Llego A la Casa Después Del Trabajo Me Da Me Da Pereza Pero Ahora Voy A Vencer Eso Cuando Llegue No Me Va A dar Pereza Te Vas De Mi En El Nombre De Jesús Y Llegaste A tu Casa Te Alistaste Y Dijiste Ya Estoy Listo Para La Batalla Con Judá Venciste Algo Antes Llego A mi Casa Llegaba A mi Casa Antes Y Me Preparaba Me Sentaba Me Acomodaba Y Cuando Era El Tiempo Del Culto Ya Me Iba Pero Ahora No Va A ser Así Mi Vida Ahora Voy A Llegar Y Voy A Levantar Mis Manos Y Voy A Orar Un Ratito Porque Voy A Vencer Esto De Mi Alma Y Voy A Ir A La Batalla En Espíritu Y En Verdad Voy A Vencer Eso Tu espada Tiene Sangre ¿Estás Listo? Simeón ¿Vas Conmigo A Pelear? Yo No Puedo Vencer Solo Yo Necesito Su Oración Yo Necesito Su Ayuda Yo Necesito Su Apoyo En La Iglesia Yo Necesito Su Estancia Aquí En La Iglesia Para Que Me Ayude A Ayudarle A Otros ¿Está Listo? Simeón Para Ayudarme Tu espada ¿Quieres Enrojecerla? Vas acá Al frente Si quieres Enrojecer Tu espada Si quieres Tener una espada Goteando Gotas De Sangre Yo Quiero Tener una Espada Que yo Primero Me doy Señor Y Después Al Pueblo Padre Yo Quiero Venir Y Adorarte Como Nunca Porque Voy A Matar Esta Área De Mi Vida Que No Me Deja Lavarte En Espíritu Y En Verdad He Estado Acomodado He Estado Acomodado Con Los Pies Para Arriba Es Más La Espada La Puesto En Una Vitrina La Voy A Sacar La Espada De Dos Filos Es La Palabra Escrita Y El Rema De Dios Yo No Sé Si Hay Alguien Aquí Que Quiera Decir Yo Quiero Que Me Atraviese En Esa Espada Que Es La Palabra De Dios Yo Quiero Tener Sangre Primeramente En Mi Quiero La Sangre De Cristo Primeramente Que Me Limpie De Todo Pecado Para Que Entrar A Canaan Yo Quiero Confesar A Jesús Como Mi Único Salvador Y Creo Que Él Se Levantó Entre Los Muertos Y Creo Que Viene Pronto Yo Quiero Confesar A Jesús Yo No Se Si Hay Alguien Aquí Que Quiera Decir Yo Yo Quiero Decir Jesús Ven A Mi Vida Ven A Mi Vida Jesús Si Hay Alguien Aquí Que Quiero Decir A Jesús Ven A Mi Vida Levante Allí Su Mano Derecha Levante Su Mano Derecha Si Le Quiere Decir A Jesús Y Lo Quiere Confesar Como Salvador Hermano Hermana Tú Que Quieres Atravesar La Espada Va A Oler Va Oler Porque Siempre Donde Hay Derramamiento De Sangre Hay Dolor Pero No Se Compara Ninguna Gloria De Esta Tierra Barata Con Una Gloria Pequeña Que Está Allí En Los Cielos No Se Compara Las El Descanso De Esta Tierra Con El Descanso Que Va Haber Allí En El Cielo No Se Compara Ninguna Morada Que Hay Aquí En La Tierra Se 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 Gracias por ver el video.